Hola, jefe de la Unidad Regional Sexta de Policía. Bueno, jefe, hacer un repaso por los hechos de mayor trascendencia ocurridos durante el fin de semana largo. Bueno, uno de ellos tiene que ver con, bueno, el asalto a una jubilada. ¿Qué pasó? Efectivamente, bueno, estuvimos frente a un fin de semana largo con una gran capacidad hotelera en la ciudad de Villa Constitución, como dijeron diversos Pasquín y Rosario. Este es un hecho que ocurrió el sábado a la mañana. Una mujer grande se exponía a realizar los mandados en la vía pública. Es, este, corrida sometida por dos masculinos. Uno sale, logra escapar, uno se lo detiene, se logra recuperar el monedero. Bueno, quedó detenido, tiene mucho antecedente y es conocido en la zona, bueno, de realizar ese tipo de robo. ¿Menores de edad? No, no, estos son mayores. El otro no sabemos porque, bueno, está prófugo, escapó, pero a una mayor edad hay posición de la fiscalía. ¿Ejerció algún tipo de violencia contra la mujer? Sí, el propio el arrebato, que es el robo, el tirón, el tirón del monedero. No, gracias a Dios no llegó a lesionar a la persona, nada. Ni siquiera cayó al piso, pero bueno, es caraturado como robo ese hecho. ¿Cuál es la situación actualmente del agresor? Está detenido a disposición de la fiscalía, muy probable que continúe en esa calidad por los antecedentes que tiene. ¿En qué lugar fue del centro? Por Orlando Santiago del Estero, el hecho este. Y bueno, también tuvimos como novedad dos sujetos detenidos con dos alcantarillas, sabemos que la alcantarilla tiene su reventa, bueno, tiene un infragante en el momento que la robaban y la trasladaban. Y bueno, tenemos un fin de semana demasiado tranquilo, con varias saturaciones. ¿En qué zona fue de las alcantarillas? Cerca del barrio Las Chapitas. ¿Y durante los operativos han detectado alguna irregularidad? ¿Hay alguna persona detenida, demorada? Sí, tuvimos varios artículos 10bis para que la gente conozca el traslado por medio lícito de vida y posibles capturas, trabajando con inspectoría en algunos autos secuestrados por alcoholemia. Y bueno, dentro de todo, un fin de semana tranquilo, donde no hubo mayores vandalismo ni robos perpetrados. ¿También en Alcorta, comentaba, hubo un robo de una moto? El secuestro de una moto que tenía el pedido de captura a Rosario, o sea, la cuarta moto secuestrada en Alcorta. Estimamos, hay una investigación en curso, hay que de unidades regionales de afuera, ciudades grandes como Venado Tuerto, Rosario, estaban acopiando las motos allí en Alcorta, van secuestrando, trabajando muy fuerte en esa comisaría. Y un dato también, hubo el fin de semana un vehículo, un Fiat Brío, que fue detenido acá por personal de comando, que tenía captura de San Nicolás, el auto, por robado. ¿Hace el río que hubo disturbios en un encuentro deportivo que se identificó a miembros de la parcialidad que venía de Arroyo Seco? Efectivamente, el grupo ASAC, la parcialidad, que venía en un camión volcador, fueron detenidos preventivamente ahí en la autopista, bueno, venían ejerciendo algunos desmanes, algunos estudios, que rápidamente fueron sofocados y no pasaron a mayor. Todos los eventos futbolísticos y de distracción que hubo el fin de semana a largo, realmente se realizaron con toda calma. Llevaban piedra y elementos contundentes, ¿no? Sí, sí, bueno, sabemos cómo son la hinchada, más algunos que se caracterizan como barra brava, pero no llegó a pasar a mayor en ningún momento nada. ¿Algo más para destacar? ¿Algún operativo de saturación? No, trabajando con las fuerzas federales, al unísono, diagramando, por supuesto, esos fines de semana se diagraman distinto por la cantidad de tiempo que hay de tiempo para aprovechar los fines de semana, pero bueno, seguimos con las mismas indicaciones con el personal policial. La presencia en la calle y la buena atención al vecino y rápido.